Glosario de ginecología Aborto, Abortion Aceleraciones, Accelerations Fase activa de parto, Active Phase of Labor Hígado graso agudo, Acute Farb Liver Agenesia uterina, Agenesis uterine Índice de líquido amniótico, Amniotic Fluid Index Útero arqueado, Archeate uterus Detener la fase activa de parto, Arrest Active Phase of Labor Atonía uterina, Atony uterine Actitud, Actitude Dolor lumbar, Backache Temperatura basal, Basal Body Temperature Frecuencia cardíaca basal, Baseline Heart Rate Lesiones benignas de mama, Became Breast Disorders Útero Bicorne, Bicornuate, Uterus Perfil biofísico, Biophysical Profile Tasa de nacimiento, Birth Rate Masa en mama, Breast Mass Amamantamiento, Breast Feeding Presentación de nalgas, Breach Presentation Actitud de frente, Brove, Attitude Desproporción, Cephalopélvica Cephalopélvic, Disproportion Cerclaje cervical, Cervical, Cerclash Presentación cefálica, Cephalic Presentation Pruebas de Papa Nicolau, Cervical, Pap, Smears Nacimiento por cesárea, Cesarean, Delivery Chancro, Chancroid Resfriado, Chills Bellosidades Coriónicas, Coriónic, Vilus Aborto completo, Completed Abortion Presentación compuesta, Compound Presentation Constipación, Constipation Test de estrés, Contraction, Estrés, Test Sordera, Diffness Desaceleraciones, Descelerations Fase de descenso del trabajo de parto Descent Phase of Labor Fase de deseo, Desire Phase Dilatación del Cervix, Delation of Cervix Embarazo ectópico, Ectopy Pregnancy Borramiento de cuello uterino Effacement of Cervix Cesárea electiva, Elective Cesarean Delivery Teratógenos ambientales, Environmental Teratogen Bloqueo epidural, Epidural Block Dolor epigástrico, Epigastric Pain Episiotomía, Episiotomy Fase de expulsión del trabajo de parto Expulsion Stage of Labor Actitud de cara, Face, Actitud Control de la fertilidad, Fertility Control Malpresentación fetal, Fetal Bad Presentation or Restricción del crecimiento intrauterino Intrauterine Growth Restriction Crecimiento desproporcionado Disproportionate Growth Desgarro de primer grado First Degree Obstetric Lacerations Retención de líquidos Fluid Retention Desgarro de cuarto grado Four Degree Obstetric Lacerations Embarazo Gravidity Resolución del dolor Grief Resolution Restricción del crecimiento Growth Restriction Enfermedad Hemolítica del recién nacido Hemoliting Disease of the Newborn Sofocos Hot Flashes Aborto Incompleto Incomplete Abortion Aborto Inducido Induce Abortion Aborto Inevitable Inevitable Abortion Muerte Infantil Infant Death Calcificaciones Intracranial Intracranial Calcifications Tasa de mortalidad infantil Infant Mortality Rate Muerte Intrauterina Intrapartum Death Dispositivo Intrauterino Intrauterine Devices Fase Intrauterina Intrauterine Phase Movimientos Cardinal Movimientos Cardinal Movements Lactancia Lactation Puntos de referencia Landmarks Desaceleraciones tardías Late Descelerations Fase latente de trabajo de parto Latent Phase of Labor Calambres en las piernas Leg Cramps Lichen Escleroso Lichen Esclerosis Locios Locia Lesiones Malignas Vulvares Malignant Vulvar Lesions Muerte Materna Maternal Death Síndrome de Aspiración Meconial Meconium Aspiration Syndrome Aborto Médico Medical Abortion Menarca Menarque Hormonas del ciclo menstrual Menstrual Cycle Hormones Posición de mentón Mentum Position Aborto Espontáneo Miscarriage Aborto Perdido Missed Abortion Náuseas Matutinas Mourning Signes Multípara Multigrávida Herencia Multifactorial Multifactorial Inheritance Uso de Forceps 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 Delivery Muerte Neonatal Neonatal Death Tasa de Mortalidad Neonatal Neonatal Mortality Rate Defectos del Tubo Neural Neural Tube Defects Neural Tube Defects Test Sin Estrés Non-Stress Test Hemorragias Nasales Nose Bleeds Nulipara 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 Nuligravidan Posición del Occipusium Occiput Position Obstrucción del Tracto de Salida Oath Row Torsión Ovárica Torsión Ovárica Ovarian Torsion Incontinencia por rebosamiento Overflow Incontinence Erythema palmar, palmer, erythema. Papá Nicolau, pap smear. Paridad, parity. Masa pélvica, pelvic mass. Muerte perinatal, perinatal death. Posición, position. Signos positivos de embarazo. Positive signs of pregnancy. Posparto, postpartum obstetrics. Desórdenes genéticos, genetic disorders. Falla ovárica prematura, premature ovarian failure. Sangrado vaginal, premenarcal, premenarcal vaginal bleeding. Presentación, presentation. Signos presuntivos de pubertad. Presumptive signs of poverty. Parto pretérmito, preterm labor. Fase proliferativa, proliferative phase. Pérdida de embarazo, pregnancy loss. Productos de la concepción. Products of conception. Fase activa del trabajo de parto prolongada. Prolonged active phase of labor. Fase latente prolongada del trabajo de parto. Prolongated late phase of labor. Segunda fase de trabajo de parto prolongada. Prolongate, second stage of labor. Violación, rape. Fase refractoria. Refractory phase. Fase de resolución. Resolution phase. Placenta retenida. Retain placenta. Ruptura de membranas. Rupture membranes. Posición sacra. Sacrum position. Desgarros de segundo grado. Second degree obstetric laceration. Detención de la segunda etapa del trabajo de parto. Second stage arrest of labor. Fase secretora. Secretary phase. Recepción segmentaria. Segmental resection. Aborto séptico. Septic abortion. Distocia de hombros. Shoulder. Distocia. O distocia. Presentación de hombros. Shoulder presentation. Aborto espontáneo. Spontaneous abortion. Estrías. Strike marks. Sinclitismo. Cyclantism. Telarca. Telarca. Amenaza de aborto. Threatened abortion. Triple marcador. Triple. Triple marker screen. Enfermedad tubaria. Tubal disease. Ligadura tubaria. Tubal ligation. Útero unicorne. Unicornuate. Uterus. Agenesia uterina. Uterine agénesis. Atonía uterina. Uterine atony. Contracciones uterinas. Uterine contractions. Calambres uterinos. Uterine cramping. Inversión uterina. Uterine inversion. Incisiones de cesárea. Incisiones for cesarean delivery. Resucitación intrauterina. Intrauterine. Resucitation. Ruptura prematura de membranas. Premature rupture of membranes. Amenorrhea primaria. Primary amenorrhea. Prolapso. Prolapse. Sangrado vaginal. Vaginal bleeding. Fluido vaginal. Vaginal fluid leakage. Desaceleraciones variables. Variable. Desacelerations. Defectos de la pared ventral. Ventral wall. Defects. Cambios visuales. Visual changes. Vómitos. Vomiting. Desaceleraciones variables. Variable. Desacelerations. Glosario de pediatría. Sangrado uterino anormal. Abnormal uterine bleeding. Carbón activado. Activated charcoal. Enfermedad grave. Acute illness. Lesión pulmonar aguda. Acute block injury. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Acute respiratory distress syndrome. Poscarga en insuficiencia cardíaca. After load in hair failure. Alergias al aire. Airborne. Allergies. Hiperactividad de las vías respiratorias. Airway. High responsiveness. Permeabilidad de la vía aérea. Airway patensin. Ojeras alérgicas. Allergic. Shiners. Vigilancia. Alertness. Caspa de animales. Animal dander. Enfermedad de células de cuerno anterior. Anterior horn cells disease. Títulos de anticuerpos. Antibory titers. Antídotos por envenenamiento. Antidose. For poisoning. Agentes excitatorios cerebrales. Arousal agents. Nivel de actividad cerebral. Arousal. Manchas de ceniza. Ash leaf spots. Valoración. Assessment. Convulsiones anestésicas. Convulsiones anestésicas. Acinéticas. Aesthetic. Akinetic. Scissors. Marcapasos auricular. Atrial. Pacemaker. Enfoque conductual. Behavioral approach. Tasa de natalidad. Birth rate. Peso al nacer. Birth weight. Ceguera. Blythness. Ampolla. Blister. Frotis de sangre. Blood smear. Infección del torrente sanguíneo. Bluestream. Infection. Índice de masa corporal. Body mass index. Falla de médula ósea. Bone marrow failure. Fractura. Dearqueamiento. Bowie fracture. Amamantamiento. Breast feeding. Ruidos respiratorios. Breath sounds. Terapia puente. Riding therapy. Hematomas. Breezes. Impétigo buloso. Bullows. Impétigo. Quemaduras. Burns. Cuidadores. Caregivers. Labio leporino. Cleft lip. Dedos en palillo de tambor. Clubbing. Diafragma anticonceptivo. Contraceptive diafran. Anticonceptivos orales. Contraceptive oral. Parches anticonceptivos. Contraceptive patch. Varicela. Chicken pox. Portadores crónicos. Chronic carriers. Espacio muerto. Death space. Reflejos osteotendinosos. Deep tendon reflexes. Sala de expulsión. Delivery room. Care. Ánimo deprimido. Depressed mood. Características distintivas. Disguising fears. Mareo. Discines. Ahogamiento. Drowning. Enanismo. Dwarfins. Sangrado uterino disfuncional. Disfuncional uterine bleeding. Soplos de eyección. Ejection murmurs. Estadio final de enfermedad renal. End stage renal disease. Congestión. Engorgment. Ambiente. Environment. Brote eritematoso. Erythematous flare. Monitoreo de la impedancia esofágica. Esophageal impedance. Motiring. Exsanguino transfusión. Exchange transfusion. Disnea de esfuerzo. Exsanguino disnea. Párpado. Eyeliff. Falta de crecimiento. Failure. To thrift. Crepitaciones finas. Fine crackles. Estertores finos. Fine rails. Visiones retrospectivas. Flashbacks. Cuerpo extraño. Foreign body. Marcha. Gait. Enfermedad de la vesícula. Gallbladder disease. Pérdidas gastrointestinales. Gastrointestinal. Luces. Género. Gender. Verrugas genitales. Genital warts. Vocio. Goiter. Reflejo de asesimiento. Grasp. Reflex. Dolor. Grif. Toma de tierra. Grounding. Gruñir. Grounding. Cegador. Harvester. Piojos de cabeza. Head. Lies. Inclinación de cabeza. Head. Tilt. Desafíos de salud. Health. Challenges. Discapacidad auditiva. Hearing. Impairment. Panadizo herpético. Herpetic. Whifflewood. Cadera. Hip. Urticaria. Hydes. Infección por ankylostoma. Hoofworm infections. Menstruaciones irregulares. Irregular. Menses. Ictericia. Yaudice. Yaudice. Kidney. Rodilla. Knee. Desarrollo del lenguaje. Language. Development. Cortocircuitos de izquierda a derecha. Left to right shots. Lethargia. Lethargy. Evento que amenaza la vida. Life threatening event. Estilo de lida. Lifestyle. Debilidad de extremidades. Limb weakness. Falla hepática. Liver failure. Punción lumbar. Lumbar punctual. Biopsia pulmonar. Lung biopsia. Biopsia. Erupción macular. Macular rash. Macula. Macu. Síndromes de mala absorción. Malabsorción syndromes. Erythema malar. Erythema malar. Malar butterfly rash. Proceso de enfermedad. Meling wearing. Médula marrow. Ventilación de máscara. Mask. Ventilation. Sarampión. Mislis. Menstruación. Menses. Aleteo nasal. Nasal flaring. Cresta neural. Neural crest. Nebo. Nibus. Pezones. Nipples. Falta de adherencia. Non-adherence. Evaluación nutricional. Nutritional evaluation. Enfermedad obstructiva de las vías respiratorias. Obstructive airway disease. Obnubilación. Obtundation. Sangre oculta en heces. Ocule blood in stool. Centro de osificación. Osification center. Falla ovárica. Ovarian failure. Sobredosis. Overdose. Síndrome de superposición. Overlap. Overlap. Syndrome. Niños con sobrepeso. Overweight. Children. Parálisis. Palsy. Validez. Palor. Pápulas. Papules. Dermatitis papuloscamosa. Papuloscamos. Dermatitis. Cuidado de salud pediátrica. Pediatric health care. Cuidado prenatal. Perinatal care. Petequias. Petequia. Lesión pigmentada. Pigmented lesion. Reflejo del cordón. Blessing reflex. Envenenamiento. Envenenamiento. Poisoning. Pubarca. Pubarchin. Pubarqui. Fugas pulmonares de aire. Pulmonary air leaks. Erupción pustular. Pustula rash. Ojos de mapache. Break on ice. Violación grave. Erupción rush. Reforzamiento. Reinforcement. Patrones respiratorios. Respiratory patterns. Enfermedad respiratoria restrictiva. Restrictive airway disease. Rubeola. Rubela. Ruptura de membranas. Rupture of the membranes. Problemas de seguridad. Safety issues. Sarna. Scabies. Cicatriz. Scar. Escorbuto. Scurby. Convulsiones. Scissures. Herpes. Shingles. Anemia. Drepanocítica. Cicl cell anemia. Patear. Skifruit. Injertos de piel. Skin grafts. Dolor de garganta. Sore throat. Girar. Spine. Células de estímulo. Spur cells. Signo del campanario. Stipple sign. Nacimiento de niño muerto. Still birth. Picaduras. Stinks. Enfermedades de almacenamiento. Storage. Disease. Accidente cerebrovascular. Stroke. Por suelos. Stice. Hinchazón. Swelling. Berrinches. Tantrums. Tenias. Tate worms. Amenazas. Threats. Lesiones por lanzamiento. Throwing injuries. Niños pequeños. Toddlers. Secreción vaginal. Vagina discharge. Marcha de pato. Waddling gait. Verrugas. Verrugas. Picadura de vispan. Wasp. Stings. Debilitante. Wasping. Debilidad. Witness. Destete. Winning. Runchar. Will. Sibilancias. Wissing. Humo de madera. Wood smoke. Derrapata de madera. Wood. Tick. Cuidado de heridas. Wound care. Muñeca. Wrist. Infecciones por hongos. Yeast infections. Glosario de cirugía. Dolor abdominal. Abdominal pain. Trauma abdominal. Abdominal trauma. Defectos de pared abdominal. Abdominal wall defects. Problemas de pared abdominal. Abdominal wall problems. Amputación por arriba de la rodilla. Above knee. Amputation. Colisistitis acalculosa. Acalculus. Colisistitis. Hernia umbilical adquirida. Acquire umbilical hernia. Abdomen agudo. Acute abdominal. Oclusión arterial aguda. Acute arterial occlusion. Síndrome compartimental agudo. Acute compartment syndrome. Infarto agudo al miocardio. Acute miocardical infraction. Escroto agudo. Escroto agudo. Acute scrotum. Síndrome de asa aferente. Afren loop syndrome. Lesiones de amputación. Amputation injuries. Antibioticoterapia profiláctica. Antibiotic profilaxis. Lesión anal. Anus injury. Apendicectomía. Apendicectomy. Apéndice. Apéndix. Ligadura de banda. Band ligation. Cirugía bariátrica. Bariatric surgery. Trago de bario. Barium. Swallow. Amputación. Por debajo de la rodilla. Below knee. Amputation. Hiperplasia prostática benigna. Venning prostatic. Hyperplasia. Colico biliar. Biliary colic. Obstrucción biliar. Biliary obstruction. Vómitos biliosos. Vileus vomiting. Vejiga. Bladder. Lesión de intestino. Bowel injury. Tumores de cerebro. Brain tumors. Reconstrucción mamaria. Breast reconstruction. Bloqueo del plexo celíaco. Celiac plexus block. Colocación de vía central. Central line. Placement. Líquido cefalorraquidio. Cerebrospinal. Cerebrospinal. Flux. Fractura casual. Chance fracture. Radiografía de tórax. Chest. Radiograph. Isquemia crónica. Chronic isquemia. Colloides. Colloides. Lesiones completas de la médula espinal. Complete spinal cord injuries. Pérdida de audición conductiva. Conductive hearing loss. Pruebas cruzadas. Cross matching. Trombosis venosa profunda. Deep vein. Trombosis. Deicencia. Deicence. Lavado peritoneal diagnóstico. Diagnostic peritonal lavage. Lesiones intracraniales difusas. Diffus intracranial lesions. Desórdenes de la motilidad. Disorders of motility. Diverticulotomía. Diverticulotomy. Dilatación endoscópica. Endoscopic dilatation. Desórdenes motores esofágicos. Esofagial motor disorders. Exceso de formación de cicatrices. Excess scar formation. Hemicolectomía derecha extendida. Extended right. Hemicolectomy. Aspiración de aguja fina. Fine needle aspiration. Equimosis de flanco. Flank. Echimosis. Endoscopía flexible. Flexible endoscopy. Manejo de líquidos. Fluid management. Cálculos biliares. Gallstones. Úlcera gástrica. Gastric ulcer. Enfermedad de reflujo o por reflujo gastroesofágico. Gastroesofagial reflux disease. Hemorragia gastrointestinal. Gastrointestinal hemorrhage. Complicaciones posoperatorias generales. General postoperative complications. Fractura en tallo verde. Green stick fracture. Hernia inguinal. Groin hernia. Intestino gut. Bloqueo cardíaco. Heart block. Parámetros hemodinámicos. Hemodynamic parameters. Complejo hemorroidal. Hemorroidal complex. Encefalopatía hepática. Hepatic encefalopathy. Fístula de alto gasto. High output fístula. Orquiectomía inguinal radical alta. High radical inguinal orquiectomy. Enfermedad inflamatoria del intestino. Inflammatory bowel disease. Síndrome de intestino irritable. Hygiatrable bowel syndrome. Enfermedad isquémica del corazón. Ischemic heart disease. Ictericia jaundice. Obstrucción de intestino grueso. Large bowel obstruction. Cuadrante inferior izquierdo. Left lower quadrant. Falla hepática. Liver failure. Dolor lumbar. Low back pain. Hemorragia gastrointestinal inferior. Lower GI bleed. Cáncer de pulmón. Lung cancer. Drenaje linfático. Lymphatic drainage. Tumores malignos. Malignant tumors. Mamografía. Mamography. Manometría. Manometry. Meato. Meatus. Reparación de malla. Mesh repair. Paper. Paperas. Mumps. Pólipos nasales. Nasal polips. Cuello. Neck. Enterocolitis necrotizante. Necrotizing. Enterocolitis. O enterocolitis. Enfermedad neoplásica. Neoplásica. Neoplásic disease. Nefrolitiasis. 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 Bloqueo neuromuscular. Neuromuscular. Blockade. Secreción del pezón. Nipple discharge. Causas no quirúrgicas de dolor abdominal. Non-surgical causes of abdominal pain. Esófago en cascanueses. Nutcracker. Esófagus. Soporte nutricional. Nutritional support. Obstipación. Obstipation. Choque obstructivo. Obstructive shock. Odinofagia. Odinofagia. Fractura abierta. Open fracture. Lesión pancreática. Pancreatic injury. Hilo paralítico. Paralytic ileus. Glándula paratiroides. Paratiroid gland. Fractura patológica. Pathologic fracture. Enfermedad de úlcera péptica. Peptic ulcer disease. Víscera perforada. Perforated. Vicious. Irritación peritoneal. Peritoneal. Irritation. Radiografía simple. Plain film. Recuento de plaquetas. Platelet. Platelet count. Hipertensión portal. Portal hypertension. Hemorragia postoperatoria. Postoperative bleeding. Evaluación preoperatoria. Preoperative evaluation. Primera intención. Primary intention. Peristalsis primaria. Primary peristalsis. Nota de procedimiento. Procedural note. Hiperplasia prostatica. Prostatic. Hyperplasia. Cateter de arteria pulmonar. Pulmonary artery catheter. Estenosis pilórica. Pyloric stenosis. Nefrectomía radical. Radical nefrectomy. Espacio retroperitoneal. Retrovisceral space. Arthritis reumatoide. Rheumatoid arthritis. Or arthritis. Cuadrante inferior derecho. Right lower quadrant. Regla de los nueves. Rule of ninth. Ruptura de varices esofágicas. Ruptura esofagial viruses. Salivary glands. Glándulas salivales. Formación de cicatriz. Scar formation. Colangitis esclerosante. Sclerosing. Colangitis. Colangitis. Scrotum. Scrotum. Segunda intención. Secondary intention. Biopsia de ganglios sentinela. Sentinel node biopsy. Choque séptico. Septic shock. Síndrome de intestino corto. Short bowel syndrome. Sutura simple interrumpida. Simple interruptive suture. Fractura de cráneo. Skull fracture. Cáncer pulmonar de células pequeñas. Small cell. Lung cancer. Intestino delgado. Small bowel. Lesiones de médula espinal. Spinal core injuries. Ruptura esplénica. Rupture esplénic. Esplenectomía. Esplenectomy. Estribo. Stapes. Estómago. Stomach. Intestino estrangulado. Estrangulated bowel. Piedras de estrutiva. Estrutiv. Estruvite. Stones. Vena femoral superficial. Superficial. Femoral vein. Incisión superficial. Superficial. Incisional. Trombosis venosa superficial. Superficial venus trombosis. Arteria mesentérica superior. High mesenteric artery or superior mesenteric artery. Patógenos quirúrgicos. Surgical pathogens. Infecciones del sitio quirúrgico. Surgical site infections. Tercera intención. Tertiary intention. Torsión testicular. Testicular torsión. Pérdidas al tercer espacio. Fear space losses. Aneurisma aórtico-torácico. Torácic aortic aneurysm. Garganta throat. Terapia trombolítica. Trombolítica therapy o trombolítica therapy. Pruebas de función hepática. Tidal function test. Perfusión tisular. Tissue perfusion. Colitis ulcerativa. Ulcerative. Colitis o colitis. Angina inestable. Unstable. Angina. Amputación de extremidad superior. Upper extremity amputation. Piedras de ácido úrico. Piedras de ácido úrico. Uric acid stones. Lesión urológica. Urologic injury. Insuficiencia vascular. Vascular insufficiency. Expansión de volumen. Volume expansion. Dehicencia de la herida. Dehicencia de la herida. Dehiscence. Cicatriz de la herida. Wound. Healing. Infección de la herida. Wound. Infection. Glosario de medicina interna. Distensión abdominal. Abdominal swelling. Convulsiones de ausencia. Absence. Seissures. Carbón activado. Activated charcoal. Síndromes coronarios agudos. Acute coronary syndromes. Intoxicación aguda. Acute. Intoxication. Lesión renal aguda. Acute kidney injury. Leucemia linfoide aguda. Acute lymphoid leukemia. Leukemia. Efectos adversos. Adverse effects. Obstrucción de la vía aérea. Airway. Obstruction. Síndrome de abstinencia de alcohol. Alcohol. White wall syndrome. Medicina alternativa. Alternative medicine. Administración antibiótica. Antibiotic. Stowership. Mejora de anticuerpos. Antibody. Enhacement. Fibrilación auricular. Atrial. Fibrillación. Ascultación. Escultation. Estado confusional agudo. Acute confusional state. Anticonceptivos de barrera. Barrier. Contraceptives. Lodo biliar. Bailary. Sludge. Heridas leves. Beat wounds. Ceguera. Lignes. Ampoya. Blister. Vasos sanguíneos. Blood. Vesels. Índice de masa corporal. Body mass index. Transplante de médula ósea. Bone marrow transplantation. Hemorragia cerebral. Brain hemorrhage. Punto de corte. Break point. Paro cardíaco. Cardiac arrest. Biomarcadores cardíacos. Cardiac biomarkers. Gasto cardíaco. Cardiac output. Mejilla. Cheek. Dolor torácico. Chest pain. Chinches. Chaggers. Enfermedad renal crónica. Chronic kidney disease. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Chronic obstructive pulmonary disease. Factores de la coagulación. Chlorine factors. Cefalea en racimos. Cluster headache. Trastornos del tejido conectivo. Connective tissue disorders. Cobre. Cooper. Manchas algodonosas. Corongul spots. Toss. Coft. Viruela. Coatpox. Crepitaciones. Crackles. Lesiones de nervios craneales. Craneal nerve injuries. Valores críticos. Valores críticos. Critical values. Paciente crítico. Critically ill patient. Costra. Crust. Estertor de muerte. Death rattle. Trastornos depresivos. Depressive disorders. Erupción discoide. Erupción discoide. Discoide rash. Discoide rash. Mareo. Dizziness. Somnolencia. Drowsiness. Interacciones medicamentosas. Drug interactions. Ojo seco. Dry eye. Embarazo ectópico. Ectopic pregnancy. Codo. Elbow. Ancianos. Elderly. Cuidados paliativos. End of life. Care. Nutrición enteral. Enteral nutrition. Disfunción eréctil. Erectile dysfunction. Campos visuales. Eye fills. Párpados. Eyelids. Rubor facial. Face flushing. Caída. Fall. Eses. Feces. Verrugas planas. Flat warts. Cuerpo extraño. Foreign body. Factores genéticos. Genetic factors. Rubeola. German mislis. Vocio. Goiter. Crecimiento. Growth. Insuficiencia cardíaca. Heart failure. Frecuencia cardíaca. Heart rate. Acidez. Heart burn. Pérdida de calor. Heat loss. Respiración fuerte. Heavy breathing. Orzuelo. Ordeodum. Consentimiento informado. Informant consent. Inspección. Inspection. Pérdida de peso involuntaria. Involuntary weight loss. Requerimientos de hierro. Iron requirements. Hierro. Iron. Articulación. Joint. Riñón. Kidney. Rodillanín. Envenenamiento por plomo. Lead poisoning. Bloqueo de rama izquierda. Left bundle branch. Piojo. Lease. Expectativa de vida. Life expectancy. Modificaciones en el estilo de vida. Live style modification. Perfil de lípidos. Lipid profile. Absceso hepático. Liver abscess. Pruebas de función hepática. Liver function test. Dosis de carga. Loading dose. Biopsia pulmonar. Lung biopsy. Trastornos del estado de ánimo. Mood disorders. Cinetosis. Motion sickness. Trastornos del movimiento. Movement disorders. Paperas. Moms. Monitoreo nutricional. Nutritional monitoring. Suplementos alimenticios. Nutritional supplements. Suplementos. Obesidad. Obesity. Apnea obstructiva del sueño. Obstructive sleep apnea. Enfermedad ocupacional. Occupational illness. Trastornos oculares. Ocular disorders. Quiste ovárico. Ovarian cyst. Sobredosis. Overdose age. Consumo de oxígeno. Oxígeno. Optate. Marcapasos. Pacemaker. Palpación. Palpation. Parálisis. Palsy. Prueba de papá Nicolau. Pap smear. Lesiones. Papulonodulares de la piel. Papulonodular skin. Lesiones. Parche. Patch. Picadura de víbora. Pit. Viber bite. Picadura. Pitting. Verrugas plantares. Plant. Warts. Actividad eléctrica sin pulso. Loose. Less. Electrical activity. Comorbilidad psiquiátrica. Psychiatric comorbidity. Angina. Kainzi. Fiebre recurrente. Relapsing fever. Reducción de riesgos. Ricks. Reducción. Scama. Scale. Cicatriz scar. Escarlatina. Scarlet fever. Escorbuto. Scruby. Convulsión. Seissure. Herpes. Shingles. Espesor del pliegue cutáneo. Skinfall. Thickness. Cráneo. Skull. Delangiectasias. Spider. Angiomata. Vaso. Spleen. Esguince. Sprain. Estribo. Stapes. Derrame. Stroke. Por suelo. Stai. Cirugía. Surgery. Tragar. Swallowing. Sudor. Sweet. Papilas gustativas. Tastes. Butts. Hisopo de garganta. Throat. Suave. Circunferencia. De la cintura. Waist circunference. Verruga. Wart. Debilidad. Weakness. Gracias.